O el viejo en el sombrerón, seguramente, vente a ver algo de la nueva moda y dice... ¡Ven, que es la moda! Dígame, vida mía, que yo te quiera Que sea la persona que tú más quieras Tú dejas en mi corazón un vacío inmenso Y no puedo ser feliz cuando te siento lleno Quiero hacer tu sueño y no compartirte Perdona, vida mía, he encontrado impreveniente Si yo siento celos, es porque te quiero No te cambiaría, por ganar en este mundo Si es que tú tienes un par de ojos bellas Una mirada tierna y una sonrisa linda Una pureza clara y un par de ojos bellas Una mirada tierna y una sonrisa linda Y con el sabor de la nueva moda La vida mía, que yo te quiera Y que sea yo la persona que tú más quieras Tú dejas en mi corazón un marido inmenso Y no puedo ser feliz cuando es que estoy lejos Quiero ser tu dueño y no compartirme Perdona vida mía, es más adentro en el llanto Y es que no quiero, es porque te quiero No te cambiaría por nada en este mundo Y es que no tienes nada de los lejos Una mira a la tierra, una sonrisa linda La pura es la clara, un par de ojos bellos Una mira a la tierra, una sonrisa linda Es la verona, es la verona, es la verona Es la verona, es la verona ¡Gosa nena! Es la verona, es la tritona, y caderona Es la verona, es la tritona, y caderona Es la verona, es la verona, es la verona Con dos paquetes de vela Y seguro buenos tragos ¡Gústalo! ¡Y Caderona! ¡Y Caderona! ¡Y Slamenola! 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 ¡Y Slamenola! ¡Y Slamenola! ¡Y Slamenola! ¡Y Slamenola!